¿Qué es la selección de los profesores? Este plantel me he dado cuenta que los maestros y los alumnos que están en este plantel se tratan con respeto. He visto que nadie trata diferente a las personas. A mí me tratan igual como si tratara una chica. No es diferente si eres hombre o mujer, tienes las mismas oportunidades. Cuando hago mis equipos de trabajo, integro tanto hombres como mujeres, ya que no importa ese aspecto, sino el conocimiento. De igual manera, no siempre dejar que los hombres tomen las decisiones, sino que también nosotras podemos tomarlas. Tener iniciativa, no discriminar si son hombres o mujeres. Sí, en todos los casos que he visto se procura tener esta igualdad de género en cualquier momento. ¿Tiene que ser igualdad y equidad entre las mujeres y los hombres? ¿Tener los mismos derechos, las mismas oportunidades para sobresalir? O hasta de lo más, la cosa más absurda hasta lo más importante entre hombres y mujeres. Que la gente conviva y se tomen en cuenta las opiniones de cada persona. Pues yo diría que sí, porque los compañeros se tratan bien, ambos participan. Pues o sea que tratar a los hombres y a las mujeres del mismo modo y no hablar como un rechazo y que todos somos iguales. Es un fenómeno interesante, porque la igualdad de género yo he podido ver en mi experiencia con jóvenes, que la igualdad de género se da de una manera más espontánea, más natural en las generaciones jóvenes, en los jóvenes. O sea, como que ya vienen con esa educación desde muy pequeñitos, como de una forma natural, de una forma normal. Bueno, para mí la igualdad de género es cuando tanto hombres como mujeres los tratan de la misma manera, sin preferencias. Tener, vaya, es un poquito redundante, pero como le dice la palabra igualdad. Y sin importar si eres hombre o mujer, que tú seas tratado de la misma forma que todos los demás. Que no haya preferencias y que no haya alguien superior o mejor. Para mí es que tanto hombres como mujeres tengan la misma cantidad de oportunidades, la misma cantidad de deberes, puesto que si ambos son iguales, no debe de unos tener más derechos ni menos derechos, al igual que ninguno tiene que tener más obligaciones o menos obligaciones. Los hace iguales ante los ojos de todos. De darle un trato igual, ya sea hacia los hombres y hacia las mujeres, que no haya una distinción. Y a que las mujeres y los hombres puedan hacer las mismas actividades, ya sean fuertes o rudas o delicadas. Es no ser más ni menos que una chica o chico. En mi caso, yo practicaría la igualdad de género tratando de tratar a las personas de cómo ellos me tratan a mí. Es que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, de trabajo, de estudio, de físico. Y pues podría ser que, por ejemplo, hay fútbol de mujeres y de hombres. Tienen las mismas oportunidades de jugar fútbol, aunque varios consideran que el fútbol es un deporte de hombres. Que la gente conviva y, bueno, se tomen en cuenta las opiniones de cada persona, ¿no? Qué piensa o qué opina sobre algún tema en específico. Se toma en cuenta todo eso. Sin importar si es hombre o mujer. Para mí la igualdad de género es el hecho de que haya cierta recintosidad entre el hombre y la mujer. Así como las mujeres tenemos derechos, también los hombres y más fuerte. Es que todos tengamos las mismas oportunidades sin discriminar géneros. Que nadie tenga más privilegios que otras personas. Por ejemplo, en el caso mío que soy varón con respecto a una mujer, pues que realmente hacemos lo mismo. Los mismos tratos, el mismo factor económico, el mismo respecto a las profesiones, a los deportes. E incluso hasta discutir. Así lo siento yo con mis compañeras de trabajo. Para mí la igualdad de género es que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades de desarrollo. El profesor tiene que tratar igual a hombres y mujeres y darle las mismas oportunidades. Es la justicia en oportunidades. Es la libre expresión, la libre acción sin temor. Eso sería para mí esa igualdad en géneros. Nosotros en el S.H. respaldamos la igualdad de género. ¡Nosotros en el S.H. respaldamos la igualdad de género! ¡Nosotros en el S.H. respaldamos la igualdad de género! Gracias por ver el video.